hola hola mis amigos miren aquí voy a hacer unas espinacas con huevo batido y cebolla tomate y chile vamos a agregarle un poquito de sal y vamos a estarle meneando y bueno amigos aquí ya les agregué la salecita a las espinacas ya se están dorando y ahora le voy a agregar un chilito picado un pedazo de cebolla y un tomate para que agarre sabor, si señor listo, ahora lo vamos a mover un poquito para que vaya dorándose todo junto para que vaya agarrando sabor y así de esta manera tapamos, tapamos unos minutitos para que esté nuestra comida bien buena, vamos a tapar nuestro sartén para que más rápido se empiece a dorar y ahorita lo destapamos y le agregamos nuestros dos huevitos y bueno mis amigos aquí ya agregué los huevos, ya se había dorado bien la espinaca, la cebolla, el chile y el tomate ya agregué los huevos miren y de esta manera vamos a, ya le eché la sal también a los huevos ya le eché sal, ahora vamos a menearle vamos a estarle meneando para que se haga como tipo batido yo aquí los bato nada más en el tartén, yo no los bato en el plato y este va a ser una comida muy buena, muy nutritiva háganlo en casa, está bien sabroso, a mí me gusta a mí me gusta mucho háganlo en casa y verán que les va a encantar les va a encantar mucho porque está muy sabrosa es una comida muy nutritiva porque lleva espinacas, lleva tomate, cebolla, chile para que le de sabocito y dos huevos, así nomás lo hacen y lo doran ahí en su casa, en su sartén, les va a quedar sabrosísimo de esta manera miren así ya lo dejan que esté un ratito, que se dore bien y apagamos y listo y pues listo amigos ya quedó, ya está bien doradito todo todo está bien doradito, todo junto, entonces ya está nuestro guiso ya nomás lo pueden agregar con un poquito de aguacate o salsita o con crema y delicioso bendiciones amigos, muchas gracias por haber visto todo este videito son recetas que son fáciles de hacer comidas mexicanas, estilo Zacatecas, estilo Modesto Rosales muchas gracias por el apoyo hasta luego, bendiciones, no olvides dejar tu like si no estás en mi casita te invito a que toques la campanita y te suscribas, chao, chao ¡Shh!